Música Música Aquí estamos en el parque San Antonio con un suscriptor Este es el que nos manda recarga todos los días Este es el parque San Antonio, aquí es donde vienen a jugar naipe Lo bueno es que aquí hasta fugatas hacen Por vida Este es el cruce, alguna gente que se ha ido aquí se van a recordar estos lados Toda la gente sí tiene recuerdos de estos Sí, lo que pasa es que como aquí chotella uno Y el río San Antonio que va que es un huracán, no es nada el río Lempa Aquí en Canuja es el río Lo menos, si aquí los barcos pesqueros de verdad que no han venido Es hermoso No vamos a escuchar, estábamos jodidos nosotros al lado del río y ya se nos secó Este río ya no corre agua no que piedra Es hermoso ¿Para qué nos hemos reunido? Yo los miro con un gran poco de cántaro, que ya trae leche Vamos a comprar otro Vamos para allá y mirá para el puente Esas bichas tienen una platicadera, mirá ni casa, mirá Ni casa, mirá Como es de trabajo, pero les digo que hubiera comida, ahí anduvieran ¿Y a Rocío como estuviera ahorita, señor? No, ahorita no, porque no me conviene enojar Un saludo para Mario Segura Ortiz ¿Mari? Mario Segura Ortiz Saludos ahí para... Saludos para Alondra González Alondra González Saludos Saludos ahí para Fernando Valle Fernando Valle, saludos, yo tenía un saludo Luis Delgado ¿Y el Virado? Luis Delgado Ah, Luis Delgado ¿Y el hermano también como se llama? Sergio Sergio Delgado, esos son dos viejones amigos Son Delgado Ajá, Juan Delgado igual que yo ¿Por qué si el loro explique ahí para que no han venido? ¿A la Aragua? ¿A la Aragua han venido? Explique para que hay viejones Ah, lo que pasa es que te voy a hacer una casita así humildemente de tres plantas Así humildemente Ah, viejones Eh Eh, ahúcheme Ah, ¿de que explique? Pegame y crees pues Viene a la Aragua y el loro ya sale huyendo por allá Y ya ahuchando las bichas, es que carriadas Lo que pasa es que el loro va a ser un rancho Rancho, no, rancho muy humilde Usted sabe que yo soy delicado Dale Entonces, los hemos reunido todos aquí para jalarle el agua Porque allá le están haciendo los adobes allá Pues sí Porque no los podemos ir a meter allá porque no podemos hacer adobes Ajá No, sí podemos pero como el loro dice que Les está pagando por contrato Entonces dice que no quiere que le ganemos el sueldo a ellos No, es que lo que me conviene es que me ayuden a mi a jalar agua Por eso le vamos a ayudar al loro a jalar agua ahora Nos hemos reunido este día Muy hermoso Jalar agua Sí que muchachos jalar agua Y el loro va a andar grabando y yo voy a andar de atrás porque Aquí él no puede andar sin yo atrás A mi no me da miedo Si en Juan atrás no puedes andar Si en Juan atrás no puedes andar Y después vamos a Bueno la Vamos a grabar unos tres videos aquí Y le vamos a poner a Beto porque él anda arrancando guatera y dijo que fuéramos allá a ver un ratito en él Ok Muchachos los quiero moviditos, no me decepcionen por favor Ya debemos estar viniendo del loro aquí a grabar unos dos videos para que vean como va la construcción del lorón Si porque al menos va a llevar dos años en construcción porque va a ser grande esa babosada Primera casa, no tres, tres plantas le voy a poner de adobe Mira la primera va a ser de adobe, la segunda de Lámina y la segunda de playbook, la tercera de playbook La última de nylon La tercera arriba Y arriba un mirador y una K47 Y voy a poner una pluma, ahí va a ser, ahí enfrente del pedrero va a ser Voy a poner una pluma y le voy a cobrar un dólar que quiero entrar, tal vez no me echan la policía y me llevan preso Vámosle pues, ya mucha plástica mucha, mucho muy bromeado Ay esa yeguita Que de la recibe Ahí en el chorro este cántaro, ay métase Cuidado por el portón, ahí en el portón métase, el portón azul le traen de nosotros El portón azul le dice que va a salir Cállate vos Ey viejón mire esa animalita cuídemela porque, ay dios abueladitas, no cualquiera las usa Mirá vos, ay dios esa haki me has mandado a hacer Mirá vos esa yeguita, poco les falta para acá, vieras como baila Si aquí, como aquí está la pocita Mira, mira rocillo, lo que pasa es que a vos la juguetada te gusta poner a trabajar muchachitas, ahorita no quiero seriedad en mi trabajo porque yo soy delicado Ahí en el portón le dice Comprame una pelota para jugar Una pelota? Y no ahí tienen pues Mira Mirá Brinquito Brinquito Hijo de tu Fuera la vuelta Mi trabajador estrella, ese trabajador Es el número uno para aquí a nueve Allá va a ver Es el que está trabajando conmigo pero va a desayunar Hielo mira, que talla es el tuyo Hielo Me has decepcionado de una manera viejo Una de las tardes voy a estar torteando Y de tu camino Me estás dando de comer a la madre tierra Juancho a vos la juguetada te gusta Y como lo voy a dar yo solo Ay hombre que río tan bonito el que tenemos nosotros muchachos Esa yeguita no me la vayan a maltratar mucho porque es delicada tambien La yeguita No la otra La otra digo yo Todos juntos Acá ya viste chavanche Mucha Si las de tiernos seguridad digan que yo les he mandado Empújale que ya la cola al caballo Ah No hombre al revés que está Una de 10 horas y nueve Se le cayó Mira la pati pero esta haciendo fuerte Seguiste el otro barril vos Se le cayó No de un solo le vamos a echar a la tierra es que hay un poco Mira vos a mi me tienen una desconfianza Nadie me quise prestar un barril Ve La pati se esta muriendo y la rocillo que con una mano se lo echó Ya rocillo Hielo no le hagas mate a esa yeguita hielo Esa animalita es brava así como la mira Te esta muriendo Te esta muriendo En la cabeza Si Creen que eso Vos sos un gran mentiroso Mentiroso No No me la maltrate viejo Es que mira vos No le dicen así porque es sangre por sangre Este animalita es sangre peruana Que bichan top Todos volados estrellas Regalarnos nos quiere este Que animalita es carisima A esta mañita es carisima Esa montura que le hemos puesto Esto es pura piel de avestruz Eres santo peregrino Esta es la construcción de Currunco Tal vez nos mire Currunco Saludos para Currunco y toda su familia Bien bonito tiene Currunco con tela metálica ¡Vai Huespubia! Llegamos a los terrenos del loro ¿Dónde vas a hacer tu choza? Aquí la voy a hacer Mira esos postes que he puesto yo son eternos Y mira he puesto igualadito ahí donde viene empacado el alambre Porque miren que alambre es nuevo comprado Porque no te la crean Caminen ligero muchachas, caminen ligero Voy a conseguir una vara con una buena puya para andarlos puyando como que son bueyes Y por aquí tenemos el ganado también No hombre si yo estoy bien bendecido Tengo animales por todos lados Un mes le falta para pared Las cabras llevan en proceso Cinco meses para... Cinco meses para encargadas y para... Esta cabrita ya tiene como cuatro meses y algo ya Ya va a parir ya Saludos los suscriptores Saludos ¡Saludos los que les he enseñado pues! Esta cabrita también va a dar una botella de leche Tienes que dar una botella de leche Sí, más quizás una botella y media Es que es la buena Esas negritas salen ¡Bah! ¡Ay si! Llegamos Espérense bichas Espérense que van a andar diciendo ustedes Deja que andar todos juntos Cuando te comete vas a venir ¡Guecho! Esa actitud es la que me gusta Yo ya me comida Vamos pues Ahí tienen ¿Quién está allá? ¿Cuántos adobes han hecho? ¡50! ¡Loro! Estos mozos que tengo yo son mozos estrellas ¡Loro! Espera Solo pollo les doy de comer Dejen de un malchicén No hay como nosotros ¿Va que así? Entre bote y yo ¡Y brinquito! ¿Qué ha ido? ¡Brinquito! El espanta pájaro Quería ver pero no ha venido el desgraciado Ya va a venir Pero tienen tierra picada bastante Toda esta tierra la vamos a mojar ahora ¿Comida te llamo? Sí ¿Comida me traes? No es No es No es No es La madre es compartir ¡Mira! Ahí es Entonces mirada ¿Rompeste a un lado y echarle lo que está allá? No Por vida que van así los suscriptores muchachos Estoy diciendo que puedo y les doy desayuno el morcicén Y ustedes mostrando los frijoles Por vida mano No No jodas Qué bonito se mira esto muchachos Sí Estos son los que los han hecho ahorita ¿Se le dejaron la huella a este? ¿Este? ¿Se le dejaron huella? ¿Qué malas? Yo le estaba diciendo Yo le estaba diciendo Viene el hijo de la tambora ¿A ponerle la huella? A ponerle el sello Esta es la marca Y destaca para que las han puesto allí Esa es la seña Otoniel es el que anda poniendo seña ¿Y para qué? Como que llevo tareas Están poniendo la sacona ahí Mira habían hecho 150 dobes ayer Terminaron a mediodía A las 5 terminaron de contar entre los 3 Continuamos Mucha plática Mucha plática Mira estas bichas hasta se sientan cuando estoy platicando Yochen En vez de decir vamos a jalar agua ligero Camina ligero Camina ligero Eres un topé No hombre muchachos les quiero contar que estoy enfermo Me ha salido una espinilla en la cara Y me ha durmido todo el cuerpo No esa espinilla me ha durmido la mitad del cuerpo Pero es que yo no puedo trabajar Llego y vos Por ahí es de por lado Llego Por ahí es de por lado Llego Llego Este hielo Este hielo Este hielo Este hielo Este hielo es huesero Yo también Como que en tu vida No se va a andar Que acá no te vas a O sea no Es un gran compromiso Y yo voy a utilizar porque no la puedo tener por solo Esta hielo Esta hielo Carísima 3.50 Este hielo Si Montese viejón También que no me le hagas mucho mate Porque Solo verlas Ya vas a ver cuando caigan enganchados Mira como sale Y aquí tenemos el ganado también Porque yo no soy pobre dijo Tengo ganado Puño animales Por allá adelante tengo encerrados los venados Con el ganado Y como me voy a andar muriendo del hambre yo mucha ¿Ah? A la orilla de la calle No te veo que una pluma voy a poner porque quiere entrar un dólar Pero ya hice el carguage No hombre El garage de la bozada Ahí tengo el garage El que? La casa Aquí en este plancito que tengo Mira ya tengo la iniciativa una viga No hombre por aquí voy a emparejar bien yo Esa hielo ni de balde Es familia mía solo con hambre Vamos a ver Ya mucha plática Nes Este hermano de quien es este? El hermano de Gielo Este es el hermano de Gielo Este es el hermano de Gielo El siguiente vídeo continuamos jalando agua